Mélisa Mijangos, representante de la organización Conquistando Corazones, denunció que de enero a la fecha se han registrado 10 asesinatos a personas de la diversidad sexual y que en su mayoría son victimados de la misma forma. Hay una Fiscalía de la Diversidad Sexual que se abrió precisamente en febrero hace dos años y yo veo que pues nada más es un elefante blanco, que ahí está la Fiscalía pero que no se hacen nada, queremos resultados, queremos que nos digan qué están haciendo con las personas que han matado de la diversidad. Si tú ves en los periódicos la nota roja, mataron a un homosexual estilista, y fíjate que se utiliza de la misma manera, o sea, como que es un asesino en serie porque las apuñala. Entonces, pues ahí está parado todo esto, yo creo que si se abrió esa Fiscalía es para que obviamente nos dé una protección a la gente de la diversidad y que esos casos pues los investiguen como deberían de ser y que le den un buen seguimiento, ¿no? No nada más es que se abra la Fiscalía o algún departamento en diversidad sexual para que digan, bueno, a la gente de la comunidad LGBTTTI ya la tenemos con TEC, si no necesitamos resultados, porque pues aquí es un claro ejemplo, imagínate los feminicidios, cuántos ya son. Melisa Mijangos indicó que la recién creada Fiscalía de la Diversidad Sexual en Oaxaca es un elefante blanco ya que dijo a la fecha no ha resuelto nada. De enero a la fecha van 10 crímenes de diversidad sexual entre lesbianas, gays y transexuales. En lo que va adelante, imagínate, esos son los que están documentados, de los que sabemos nosotros como organizaciones civiles y de los que no, pues obvio que son más. Mira, de lo que, de este gobierno ha aumentado así exagerado como un 50 o 60% los crímenes. Han matado a muchas chicas transexuales y transgéneros y en vez de que vayan, como te decía, en vez de que vayan disminuyendo van en aumento. Melisa indicó que como organización realizaron una mesa de diálogo con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para analizar y definir acciones a fin de combatir el aumento en crímenes por homofobia a gente de la diversidad sexual. Con imágenes de Mónica Martínez, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.